¿De qué equipo es hincha el Papa Francisco? La Lorenzo. ¿Quién canta la canción Torero? Soy Torero. Torero, Torero. Paso. ¿Qué colores contiene la bandera de México? Verde, blanco y rojo. ¿Qué metal líquido se usa para los termómetros? Paso. ¿Cómo se denomina el año de 366 días? Mi siesto. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi programa Flor de Preguntas. Les recuerdo que pueden seguir a Argentina ya, suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en mis redes sociales. Vamos a ver el informe. Él es Alberto Elbeto Acosta, exfutbolista argentino, sexto máximo goleador de la historia de San Lorenzo de Almagro y uno de los máximos ídolos históricos de Universidad Católica de Chile. Jugó en Argentina, Chile, Francia, Portugal y Japón, además de jugar para la selección argentina. Hoy, desde el museo que tiene con todos sus trofeos en su casa, recordamos todos sus logros y nos cuenta anécdotas muy divertidas. No se la pierdan. Y como vemos en el informe, el entrevistado de hoy es Alberto Elbeto Acosta. Hola Beto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos en este museo tan lindo. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Gracias, gracias por venir y la verdad que es un placer poder recibirlos y hablar un poco de la historia. La verdad que acá hay mucha historia. Bueno, un mini museo que lo hicimos con la familia y la verdad que son cosas muy lindas. Para recordar tal cual. Sí, muchos años de haber jugado al fútbol, de tener muchísimas camisetas, recuerdos, trofeos. Y bueno, me lo preparó toda la familia y la verdad que uno lo disfruta, ¿no? Lo disfruta, yo no tanto, porque a veces me da una cosita, ¿no? Pero bueno, vienen muchos amigos y bueno, la verdad que se vuelven locos. Muy lindo, sí, tal cual. Bueno, y vamos a empezar con eso que vos decís, con tanta historia. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó tu pasión por el fútbol? La pasión como todo chico, me parece que, bueno, a veces los sueños son muy grandes cuando sos muy chico. Jugás a la pelota, yo era de un pueblo muy chiquito que es Arocena, en provincia de Santa Fe, dos mil habitantes. Nací chiquito. En donde vivíamos atrás de una pelota, es decir, en esa época era solamente pelota, pelota y no había nada más, es decir, era un pueblito muy, muy chiquito y solamente se jugaba fútbol. Bueno, yo tengo un hermano que son tres años más grande que yo y bueno, me llevaba a todos lados. Ellos te inculcaron el fútbol. Pero sí, porque era disfrutarlo, nada más. Es decir, nunca se me pasó por la cabeza de decir, uy, quiero jugar en Santa Fe, en Unión, quiero jugar en River, en Boca, nada. Es decir, lo mío era en ese momento disfrutar, jugar, que mi mamá me vaya a buscar de los pelos porque no venía a comer, a bañarme para ir al colegio. Lo normal de un chico que realmente vivía atrás de una pelota. Después, pasando los años, sin duda, que uno fue mentalizándose más, que te decía, uy, mirá, es bueno este chico. Claro, ¿cómo hiciste el click de decir, quiero ser profesional? ¿Cuándo fue? No, el click de decir, mi hermano, por ser tan fanático del fútbol, a los 15, 16 años me dice, tenés que ir a probarte, no podés no probarte en un club. El club era, nosotros vivimos entre Santa Fe y Rosario. O era irme a Rosario o iría a los clubes de Santa Fe. Bueno, fui tanto a Unión como a Colón de Santa Fe, que quedaba más cerca, 60 kilómetros. Y nada, me echaron de una patada las dos veces. Y bueno, tenía 16 años y digo, seguiré jugando al fútbol con mis amigos. Jugaba ligas locales. Y bueno, jugamos contra Unión. Tengo la suerte de hacer tres goles contra Unión y ahí me llevaron, ya con casi 17 años. Ya me hice inferiores y llegué directamente a jugar casi en reserva de primera división. Claro, directo a jugar. Sí, sí, directo porque, bueno, suerte. A veces uno es la suerte que, digo yo entre comillas, ¿no? Porque a veces los chicos hoy arrancan de prenovena, chiquito, de 10 años ya están jugando. Y bueno, yo lo disfruté con mis amigos cuando era muy chiquito, hasta los 15, 16 años que me pude ir a Unión. Y bueno, de ahí empezó ya el sueño grande de poder jugar en un club de primera. Y ese fue lo más lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Y alguna vez te imaginaste que ibas a lograr todo lo que lograste como futbolista? No, para nada. No, jamás, jamás. Es decir, uno podría, ya llegando a Unión, un club muy chico del interior, o decía, bueno, el sueño... Claro, aspirabas a jugar en primera. Sí, a jugar en primera, a jugar contra River, Boca, que todo era eso, venir a la capital, poder jugar en el Monumental, en la Boca, los clubes grandes. Y bueno, era eso. Decir, uy, qué lindo. Cuando se dio, yo jugué dos años en Unión, en primera, y era espectacular. Pero después vos decís, uy, te están viendo, te están viendo, ya te siguen, diferente, hay un muchacho en Unión que hace goles. Y bueno, y ahí fue donde realmente dije, no, tengo que ponerme en la cabeza, mentalizarme, que realmente proponerme metas. Yo siempre digo de que los chicos, ya sea en el fútbol o en la vida, se tienen que proponer metas. Y ir cumpliéndolas. Para lo que sea, no largas metas, sino paso a paso saber de que se pueden cumplir, pero trabajando. Y a mí me pasó eso. Yo creo que no era un gran virtuoso, pero era un gran laburante. Y bueno, así se dieron las cosas. Y bueno, hasta que fue el gran golpe de venir a Capital, a Buenos Aires, que me compra San Lorenzo. Bueno, por ahí fue un golpazo duro, porque era cambiar de un pueblito de 2.000 habitantes a la Júmula. Por eso fue duro, pero bueno, lo aproveché muy bien. Y encima, sos ídolo de San Lorenzo, sos ídolo de la U Católica de Chile, ¿qué se siente ser ídolo de un club? Vos que decías que no aspirabas a tanto, llegaste a ser ídolo de dos clubes importantes. Sí, y yo creo que te vas dando cuenta a medida que pasa el tiempo. Porque a lo mejor jugando, sí, está bien. Jugás, hacés goles. Bueno, en la gente de San Lorenzo yo tuve cuatro etapas. Es decir, llegué, me iba. Volví otra vez y me iba. Y fueron cuatro etapas maravillosas. Es decir, de muchos goles. Como en Católica también estuve tres años espectaculares. Pero decirlo, lo vivía como un jugador profesional que hacía goles y que realmente la gente lo disfrutaba. Pero yo creo que me estoy dando cuenta hoy, a medida que pasa, tengo 53 años y ahí, bueno, el tema de las redes sociales y todas esas cosas que realmente en esa época no existían y hoy te lo hacen saber. Y pasa el tiempo y decís, uf, hice algo lindo. Y la verdad que me emociona mucho porque la verdad que hice una linda carrera de casi 20 años y con muchísimos goles en donde no hay duda que la mejor etapa, más que nada por la historia en San Lorenzo, fue lo lindo. Pero, como decías vos, Católica fue espectacular. El Sporting de Lisboa en Portugal fue increíble. Con 32 años cuando me fui, que ya era un poco grande. Y la verdad que la pasé bárbaro. También la disfrutaste, sí. Yo creo que son etapas muy lindas y a veces, en algunas, no me fue bien. Es decir, la primera etapa en Francia no me fue bien, era joven, pero aprendí muchísimo también. ¿Y cuál? La experiencia. Y sacás cosas positivas, cosas positivas. Así que la verdad que lo disfruté muchísimo. Bueno, es muy lindo y muy lindo también que te recuerden a través de las redes sociales y que vos puedas sentir ese cariño de la gente. Sí, sí, es extraño, raro. Es decir, que uno a veces no está acostumbrado. Es decir, somos de la vieja guardia en donde no estábamos acostumbrados a las redes sociales. Hoy nos tenemos que ayornar a eso, saber de que a veces te hace sentir bien, los saludos, ya sea en los cumpleaños, las fiestas. A veces uno sube de algún gol importante en el club y la gente se vuelve loca. Sí, tal cual. La verdad que en eso te acercás, por más que estés muy lejos de la gente, como en Chile, como en Portugal, pero a nivel de las redes sociales ahí te acercá muchísimo. Y bueno, es un mimo al corazón que me dan y se los agradezco siempre. Bueno, perfecto Beto. Y hablando de la U Católica, ahora, ayer pasó que agarró Holland como director técnico. ¿Te gusta para la U? Sí, la verdad que Holland tiene una forma especial también de agarrar los equipos, de tener los equipos, independiente le fue bien, ganó una Copa Internacional, después en Defensa y Justicia realmente hizo una gran carrera. Yo creo que depende mucho de los jugadores que tenga. Yo creo que, bueno, Católica fue bicampeón los dos últimos años, tiene buenos jugadores, pero bueno, se tendrán que adaptar rápidamente a lo que quiere Holland y que realmente es un técnico muy ofensivo. No lo conozco personalmente, pero bueno, le deseo lo mejor porque, es decir, no pasa por el entrenador, sino por la gente católica que realmente quiere siempre triunfo. Y hay una deuda muy particular en Católica que es un título, es decir, a nivel internacional grande, como ya sea Copa Libertadores o ya sea la Sudamericana. Y bueno, ojalá que puedan acercarse un poco a ese título. Bueno, perfecto. Bueno, Beto, también volviendo a tu carrera, ¿viviste en varios lados? Tuviste la oportunidad de vivir en el exterior, como dijiste, en Lisboa, en Francia. Pero te quiero preguntar en especial por Japón. Te tocó vivir en Japón. ¿Cómo fue eso? Sí, fue muy raro. ¿Qué experiencia? Muy loco porque, es decir, en esa época fue el año 96. Es como que iban jugadores argentinos, jugadores brasileros, en donde un poco no era para enseñar el fútbol, pero como se venía el Mundial en Japón, querían que los jugadores japoneses sientan un poco la sangre un poco sudamericana. Y la verdad que fue un año espectacular. Si hay cosas, a veces uno dice, ¿qué te arrepentís del fútbol? Yo creo que de haberme vuelto de Japón, yo tenía un contrato de tres años y la pasaba bárbaro. La verdad que la cultura japonesa... Es distinta a la nuestra, pero ¿te gustó? No, pero es increíble, sí. Es decir, es difícil adaptarse porque si vos vas con la familia, nosotros fuimos con mi señora y mis dos hijos, que eran chicos, tenían tres y seis años, eran los que más sufrían porque iban al colegio inglés-japonés, era raro todo, pero sabíamos que a la larga se iban a adaptar y nosotros es como que pensamos un poco más en los chicos que aprender otra cosa y bueno, al año tomamos la decisión de volvernos a Chile, pero yo digo que me arrepiento porque ahí me podría haber quedado tres años la gente increíble, espectacular. Sí, y el idioma, ¿cómo hiciste con el idioma? El idioma era saber de que el japonés era imposible, imposible porque no hay duda de que... Es decir, tuve compañeros como Zapata y Visconti que habían estado tres años ahí y lo hablaban, lo charlaban, es decir, podían tener una conversación, pero sí, el futbolista a veces pasa más allá. El idioma, yo creo que se adapta rápidamente y más que nada el tema de los chicos, sufrimos por los chicos con mi señora y ahí tomamos la decisión, pero ahí me arrepiento porque podíamos haber aprendido no solamente a nivel futbolístico sino a nivel cultural. Yo creo que la cultura del japonés es algo alucinante, alucinante, aprendí muchísimo, es decir, un país que fue devastado, es decir, por la guerra, 50 años, no quedó nada y se levantaron, son los primeros, es decir, en el mundo. Sí, en tecnología y todo. Por eso digo que el respeto, el respeto que hay ahí, es decir, a veces cuento siempre, digo que nos buscaban para ir a una embajada o hacer un papelerío y nos decían nueve y media y yo salí a la puerta, nueve y veinticinco, estaba el auto en la esquina, escondido. Claro, esperando a las y media. Esperando a las y media porque tenían que estar así. Y bueno, ese es el respeto y que a veces nosotros... No valoramos esas cosas. No, no valoramos, además el argentino o el sudamericano a veces piensan que ellos se tienen que adaptar a nosotros y es todo lo contrario, pero bueno, se aprenden cosas lindas y la verdad que me traje una experiencia inolvidable de ahí. Bueno, qué lindo, Beto. Y un dato no menor también, jugaste en la selección argentina, ganaste torneos con la selección argentina, ¿qué se siente jugar para la selección? Y fue un... la verdad que en eso, el tema de la selección, es decir, más allá de que no fueron muchos partidos, han sido casi 30 partidos, pero lo viví, es decir, de haber jugado primero, haber ganado la última Copa América, porque uno dice, todos los jugadores que han pasado, y la última Copa América que se ganó fue en el año 93, y vos decís, ¿cómo puede ser? Todo el tiempo que hay una Copa América te llaman por teléfono y te empiezan a decir los periodistas, el último que ganó la Copa América, qué es esto, no queremos que nos llamen más, tanto a los Ruggeri, a los Batistuta, toda una camada de jugadores espectaculares, bueno, estaba Goico, estaba Simeone, es decir, era redondo, espectaculares, en donde lo disfruté muchísimo, a lo mejor si vos decís la selección, ¿qué me faltó? Es decir, me faltó poder haber jugado un Mundial, de tratar de vivir lo que era ese circo, que todo sueña, todo jugador poder haber jugado, pero, es decir, la verdad que lo disfruté muchísimo. Ya llegar a la selección es una locura. Sí, vestir la casaca de la selección, hacer un gol con la selección, la verdad que eso fue increíble, y jugar con jugadores realmente espectaculares, quedar en la historia de lo que era la selección, la verdad que se disfruta, yo disfruto todo, pero ya ponerte la casaca de tu país es algo que te conmueve, ¿no? Qué lindo. Bueno, vamos a pasar a hacer un ping-pong de preguntas para conocerte mejor a vos, ¿sí? Bueno, veremos. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser famoso? Es decir, lo mejor es el reconocimiento de la gente y lo peor, es decir, yo soy una persona muy tranquila y no estoy expuesto. A veces al famoso le jode que no te dejen tranquilo. Pero a mí no me jode mucho porque no, la verdad que a veces soy un agradecido de la gente y si hay siempre respeto, me parece que eso está espectacular, no me jode. Perfecto. Si no fueras jugador de fútbol, ¿qué hubieras sido? Jugador de fútbol. Jugador de fútbol, la única. Bueno, uno no pasa, mi mamá siempre decía, vos tenés que ser médico, vos vas a ser médico, médico siempre cuando era chico. A lo mejor si no hubiese sido jugador de fútbol hubiese hecho caso a mi mamá, ponele que hubiese sido médico, no sé, pero no me... Hoy, pasado el tiempo... No, no te ves como otra cosa. No me ves como otra cosa, porque decir, no me veo porque siempre lo mío fue jugar al fútbol y... ¿Nunca tuviste tu trabajo? No, no, es decir, ayudé muchísimo a mi papá, tenía un bar, fui heladero, muchas cosas cuando era chico, hasta los 15 años, en mi pueblo lo ayudaba muchísimo a mi papá, porque tenía un bar y trabajaba para él, con él trabajaba, no hay que para él, sino que me ganaba mi propia salida también, pero en otra cosa, trabajé también en un peladero de pollo con mi mamá. ¿En serio? Sí, sí, la verdad, pero eso era cuando yo tenía 13, 14 años, que nunca, como no jugaba en inferiores... No aspirabas a ser jugador. No, tenía que trabajar, sino la vacancia estaba full, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, hablando de eso, de ganarte tu sueldo, ¿te acordás en que gastaste tu primer sueldo? Sí, me acuerdo siempre, cuando me paga Unión, yo le... me acuerdo que eran 2.000 dólares en esa época, y le dije a mi hermano, vení que nos vamos a comprar un auto y un televisor, y se lo llevamos al televisor a mi familia, y el auto, caímos con el auto, que no sabíamos los 2 manejar, llevábamos un chofer, y caímos con un chofer, un amigo, no era que teníamos chofer, y mi mamá nos quiso matar, pero bueno, a ver aquí en ese sentido, pero me acuerdo que cuando le llevamos el televisor, fue una cosa increíble para la familia. Qué lindo. Bueno, ¿un ídolo o una ídola que tengas? ¿Puede ser en lo profesional o en lo familiar? Sí, 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 ídolos, a mí siempre Diego Maradona, es decir, porque a uno le gustaba el fútbol, y porque más allá de que tenemos, hemos jugado juntos también, pero ha sido el más grande, y no hay duda de que en esa época era lo más, y para mí el que me gustaba tanto el fútbol, Diego fue... Era un ejemplo. Sí, 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 es decir, futbolísticamente era lo máximo, y para todos los que lo vimos jugar, y después tuve la suerte de poder jugar con él, la verdad que hacía cosas impresionantes. Perfecto. Bueno, ya en el fútbol, ¿te tocó jugar algún partido difícil que recuerdes? ¿Cuál fue un partido para vos difícil? Muchísimo, sí, difíciles, pero yo creo que el partido más duro, pero hablo mentalmente, y lo pongo en el más duro emocionalmente, y lo más lindo que me pasó fue jugar con mi hijo profesionalmente. Qué lindo, obvio, sí. Fue lo más lindo, y yo con 41 años, en un club del ascenso, en Fénix, que jugó Matías Almeida también, que jugamos juntos, pero fue tan emocionante de verlo a mi hijo que entraba, y que hasta ahora se me pone la piel de gallina, de verlo y decir, mi hijo con casi 18 años, y yo con 41, jugar profesionalmente, fue lo máximo, muy emocionante, y lo más duro, decir duro, porque la verdad que no me podía mover, porque era la emoción estar junto. Y mirá que he jugado partidos, muchísimos partidos, casi 20 años profesionalmente, pero eso fue lo más lindo y emocionante. Y es que nada, emociona más que un hijo, tal cual. No hay duda. Perfecto. Estás graciosa. El mejor insulto que te hayan dicho, no te dijeron muchos insultos, pero capaz que recordás alguno. Yo creo que en la última etapa, yo jugando para San Lorenzo con 34 años, el tema viejo era recurrente. Me reía, porque tuve la suerte de poder retirarme bien, haciendo muchos goles, estando, la verdad que todo el mundo decía, ¿para qué te retirás? Pero en cada cancha, además yo era especial. Y aparte en la Argentina, que es como difícil. Pero yo era especial jugando también, que me reía de todo el mundo a veces, con la gente, pero el tema recurrente del viejo estaba. No te puedo decir un insulto hoy, pero el decir de la edad a veces era chocante, pero me reía porque la verdad que lo disfrutaba y además andaba bien. Claro, sí, no te afectaba ese insulto. A veces sí, si andás mal, digo, sí, a lo mejor te bajoneás, pero me retiré bien y bueno, el viejito seguía jugando. Perfecto. ¿Un consejo que te dieron que te haya quedado grabado que puedas compartir? Yo tuve el placer, la suerte de que a mí me enseñó en la Unión de Santa Fe, un entrenador y que fue el número 9, que fue Leopoldo Jacinto Luque, un número 9 campeón del mundo del 78. Y tuve el placer de que me enseñara casi todo lo que lo llevé a la cancha después, de poner los brazos, de jugar y de trabajar, de ser perseverante. Me parece que en eso creo que fue una de las cosas que, como dije anteriormente, yo no era virtuoso, pero perseverante a full de trabajar mucho y a veces lo insultaba muchísimo a Leopoldo porque él no me dejaba ir a mi casa y me seguía teniéndonos entrenamientos. Yo tenía un viaje de una hora a mi casa y perdía el colectivo, pero no, él quería que yo me quedara a hacer definiciones, de aprender de esto, del otro. Y en ese momento lo insultaba. Claro, cuando sos chico no lo... Y después, cuando pasó el tiempo, se lo agradecía porque esas cosas, la verdad que aprendí muchísimo. Perfecto, muy lindo, sí. Sí. ¿Usás algún emoji? ¿Solés usar el celular? Sí, 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 lo uso. El dedito para arriba va todo. Va todo, así que me parece que eso es lo... Perfecto. Bueno, volviendo a la cancha, ¿alguna vez te tiraron algo en la cancha que recuerdes? Mmm... Ay, que recuerdo, es decir... No, es decir, de tirar no... Seguramente me habrán tirado cosas, pero... Pero nada que... No, no, en Chile tuve una situación desagradable cara a cara con un hincha de la contra de Católica y no me tiró una... Bueno, fue cara a cara, imagínatelo. Sí, 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 sí. Fue algo aberrante de esa... Pero bueno, era especial jugar los clásicos allá y la verdad que no me lo esperaba, no me lo esperaba y me agarró, pero bueno, ya está. Perfecto. Beto, ¿tenés alguna cábala o tenías alguna cábala? Tenía, tenía cábala, sí, sí, de... Por ejemplo, de llevar siempre una virgen al vestuario, ponerla donde yo me cambiaba, persignarme cuando salía, de tener la foto de la familia también conmigo, era un poco... Esas eran las cábalas que yo más tenía. Pero creía mucho en la Virgen de Luján y la llevaba para todos lados. La verdad que en esa época, no sé si ahora también será lo mismo, pero bueno, creía mucho, no. Qué lindo. Bueno, perfecto. ¿Te propusiste algún objetivo este año que lo hayas cumplido o que tengas todavía para cumplir? Porque todavía no termina el año. No, la verdad que siempre uno se propone objetivo, lo que más siempre todos los años yo creo es que la salud y la familia. Para mí es lo más importante, es decir, tengo mi señora y mis tres hijos que realmente hace 30 años que estoy casado y la verdad que siempre pido por ello, por mis familiares, que tengo la suerte de tener a mi mamá y con salud, que es lo más importante. Después del trabajo, no hay duda que uno siempre quiere estar ahí en el trabajo, como ahora se puede dar que me llama la gente de San Lorenzo, de Marcelo Tinelli, para poder estar con ellos. Pero son objetivos que no es que los estoy buscando todo el tiempo, eso se dio por un llamado de ellos, pero yo creo que la familia y la salud es lo más importante y bueno, uno trata a veces, porque yo creo que hay que tratar de disfrutar un poco más, cosa que no lo hacemos nosotros. Sí, tal cual. Bueno, a tener en cuenta. Bueno, perfecto. Vamos a pasar a hacer los juegos ahora, Beto, ¿sí? Ah, vamos a hacer juegos entonces. Tenemos juegos. ¿Te llevas bien con los trabalenguas? Este es fácil, pero... Bueno, lo intentamos. Lo intentamos. Hashtag FDPTravelenguaChallenge, tenés que decir Café Japón tres veces y rápido. Tenés tres oportunidades para decirlo, ¿sí? Vamos. Café Japón, Café Japón, Café Japón. ¿Café Capón? Apaga. ¿Hay que seguir? Sí. Café Japón, Café Japón, y mirá ahí, Café Japón. Está raro, ¿eh? ¿Viste? No, no, difícil, difícil. Es divertido, porque son dos palabras que son como complicadas. Café Japón, Café Japón, Café Japón. Ahí está, bien, salió. Bueno, ahora vamos a pasar al decí cinco. Yo te doy una consigna y vos tenés que decir cinco cosas sobre esto, ¿sí? No podés decir E, por ejemplo, fruta, E, verdura, no se puede. Y tenés diez segundos para decirlo. Decí cinco equipos del fútbol inglés. Inglés. Liverpool, Manchester, Wakeham... Ah, mirá vos. Decí cinco deportes que se jueguen sin pelota. Sin pelota. Ah, sin pelota. Disparó un fútbolista de... Sin pelota. Es difícil. Tiempo. Tiempo. Pues ya está, no, me fui. Boxeo, taekwondo, ayudo. Claro, mirá vos. No, 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 pero tiraba para el golf, iba para... Todos, sí, tenis, volei, todos. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. No pasa nada. Decí cinco expresidentes argentinos. Está bueno a veces, pues iré, claro. Fuera, fuera. Decí cinco cortes de carne para un asado. Banderita. Ah, no, pero está muy complicado esto. Y el productor está en todo, viste, está como atento, atento. Qué malo que es. Bueno, la última... Me la voy a cobrar, ¿eh? Me hace transpirar, ¿eh? Decí cinco bandas o cantantes argentinas. Los piojos, los palmeras, los del fuego... Tiempo. Fuera. Fuera. Bueno, bien, bien. No, no, mal, muy mal. No, está bien. Muy mal. Bueno, y ahora vamos a hacer el test de preguntas fáciles. Es el último juego. Tenés un minuto para responder preguntas de cultura general, ¿sí? Puedes decir paso, podes decir eh, podes decir lo que quieras acá. Pasa palabra. Pasa palabra, sí. ¿Quién descubrió América? Colón, ¿no? ¿Cómo se le dice al vehículo que transporta al Papa? Papa móvil. ¿Cuál es el río que atraviesa Egipto? Paso. ¿Qué astro aparece en la bandera argentina? ¿Qué astro? Paso. ¿Cada cuántos años se hacen elecciones presidenciales en Argentina? Cuatro años. ¿Cuántos grados tiene un ángulo recto? Noventa. ¿De qué color es la cruz de las farmacias? Roja. ¿Cuántas unidades son dos pares? Dos. ¿Cuál es la capital de Francia? París. ¿Cuántas hojas debe tener un trébol para dar buena suerte? Cuatro. ¿A qué número hace referencia la palabra trigésimo? Tres, paso. ¿A qué parte del cuerpo se le dice coloquialmente pupo? ¡Tiempo! Bueno, Beto, a ver, Egipto, el río Nilo. Nilo, mirá vos. La bandera argentina tiene un sol, el astro. El sol. La cruz de las farmacias es verde, solo que siempre asociamos la cruz de las farmacias a la roja. La cruz roja. Dos pares son cuatro, pero como dice todo, son... Muy bien. Pero bueno, re bien igual, está dentro de la tabla bien. No, no, en serio. Tendría que agarrar los libros un poquito más, pero bueno. No, está perfecto. Muy divertido, la verdad que muy divertido. Bueno, Beto, hasta acá llegamos con la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. La verdad que espero que sigan pasándola bien ustedes, porque se nota que la pasan bien. Lindas entrevistas. Gracias. Es contracturante, que eso a veces está bueno. Bueno, muchas gracias. Tiene un poquito por, no solamente la historia de uno, sino por los demás. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Beto. Gracias por tu tiempo. Un placer. Muchos éxitos. Y a todos los que nos están viendo, les digo que nos vemos la próxima semana con muchas más entrevistas. ¿De qué equipo es hincha el Papa Francisco? Palo Renzo. ¿Quién canta la canción Torero? Soy Torero. Torero, Torero, Torero. Paso. ¿Qué colores contiene la bandera de México? Verde, blanco y rojo. ¿Qué metal líquido se usa para los termómetros? Paso. ¿Cómo se denomina el año de 366 días? Discierto.